Hola Kitsunes, hoy veremos el Funko Pop del personaje Monkey King, proveniente de la popular novela china Journey to the West. Este fue lanzado en el año 2023 y le corresponde el número 115 de la serie Pop Asia. Song Wukong, conocido como el Rey Mono, nació de una piedra inmortal formada de las fuerzas primarias del caos. Posee una fuerza y velocidad increíble, conoce 72 transformaciones, lo que le permite transmutarse en distintos animales y objetos. Es un virtuoso luchador, capaz de darles batalla a los mejores generales del cielo. Cada uno de sus vellos posee propiedades mágicas, de manera que puede transformarlos en sus clones, en armas, animales, cosas u otros objetos. También sabe varios hechizos para dirigir el viento, separar el agua, conjurar círculos protectores contra demonios, congelar hombres y deidades. Su inmortalidad la obtiene preservando las tres energías fundamentales tras lo cual elimina su nombre del libro de la vida y la muerte. Luego de ser aceptado en la corte celestial, se come los melocotones de la inmortalidad, volviéndose inmortal nuevamente. Hay fuentes que mencionan una sexta y una séptima inmortalidad, obtenidas al sobrevivir al caldero de los ocho trigramas y al ascender como Buda. Nos vemos en el próximo video y recuerden, jamás dejen de coleccionar. ¡Gracias!